En la SIECA nos encontramos trabajando la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, la cual es un catálogo digital de funcionalidades relacionadas con operaciones comerciales que interoperan con los sistemas nacionales de aduana, migración, ventanillas únicas de comercio exterior y sanidad. Desde la SIECA seguiremos apoyando a transformar a Centroamérica mediante el uso de nuevas tecnologías para potenciar su competitividad en el mundo globalizado. ¡Gracias!